Muy buenas gente, aquí seguimos un poquito más con Raf Y me estoy acercando a la última isla ¿Cómo se llamaba esta? Esta se llamaba Varuna Point De hecho, me ha dado unos lagazos cuando se acercaba Que flipabas He dicho, ole, 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 ole Vamos a recoger todo esto, gente, porque nos viene muy bien Muy bien Madre mía, Varuna Point, loco Varuna Point Poquito a poco, nos vamos acercando Estamos un pelín escorados, pero va bien la cosa A ver, por favor, ¿me puedes seguir haciendo chatarrilla? Gracias Bien, bien, bien ahí, bien ahí Bien ahí Ando haciendo cosillas, gente Ando haciendo cosillas en el sentido de De que, bueno, estoy trasteando Madre mía, ¿cómo se veía esto, tú? Varuna Point Nos acercamos, nos acercamos Bueno, bueno, edificios, es como un rascacielos Y la parte de arriba está como Como sin terminar por lo que veo, ¿no? Vamos a orientar el barco un poquito ¿Cómo va esto? Sí, efectivamente, aquí solo hay esto Y no hay mucho más Eh, ¿me estoy muriendo de sed y de hambre? Sí, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, debería de hacer cosas de estas Sí, 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 sí Debería de hacer cosas de estas A ver, un segundito Venga, voy preparándome Bueno, ahora sí que sí, gente Nos vamos Fulgencio Estate quieto que nos Que nos conocemos Vale, en primer lugar Vamos a irnos por la zona de arriba Uf Buenos, buenos niditos, ¿eh? Eso sí, sin pluma ni nada Vale Eh, se podrá subir ahí arriba Bien, venga Pues lo primero de todo Un vistacito Utilizo Vamos a utilizar esto Últimamente no lo utilizo Venga, perfecto Vale Eh, eh Dame lo ¿Me deja recogerlo? Ahora, gracias Que quieras que no Es hechicha, ¿sabes? Ah, hechicha, hechicha, hechicha Vale, bien, 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 bien Por aquí dentro Por aquí abajo Nada, ¿no? Más que por dentro Por abajo Aquí arriba ¿Algo secreto? No Vale Pues por aquí Nada de nada Se puede pasar por aquí abajo Algo de lore Algo que investigar No Vale, toda la planta de abajo Parece como vacía, ¿no? Luego a partir de aquí Y tal Venga, pues vamos para adelante Bueno, pues he comprobado Que la parte de abajo Va prácticamente vacía No hay nada Seguimos subiendo Bueno, bueno, bueno El típico parkour El típico parkour Vale, voy a investigar un poco Gente, que no quiero Que se nos quede nada Pero nada, nada, nada Que se nos despiste Madera no me puedo llevar Sí, interesante llevarse madera Vale Vale, al parecer Hay que seguir subiendo Hay que seguir ¡Eh! ¡Eh! Escucho como muy bajito Muñecas Cuidado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Un hombre! Que tenía muñecas Este quería robarle las muñecas Bueno, 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 bueno Bueno, te iba a decir La toa que me he dado Pero no En realidad no me la he dado Vale, vamos a ver el parkour He fallado en el último salto, ¿eh? Gente, venga Se viene de nuevo, va Y había uno que quería robarle muñecas Madre mía Yo no tenía nombre Venga, se viene ¡Eh! 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 ¿Fuera? Venga, vamos Y así ya Cuando acabemos con esto ¡Perfecto! Vale, listo Cuando acabemos ya con este Es un poco más que tenemos La lanza Aunque Lleva una lanza Nunca está de más, ¿eh? Nunca se sabe cuando Te puede salvar la vida Vale, por aquí Nada Seguimos subiendo Por aquí veo que sí Nada de lore No Venga Seguimos subiendo O sea que hubo un tío loco Llamaba Miranda No le sirvió de nada Pero estaba por aquí Cuidado ¿Y ahora por qué me he caído? ¿Me puedes explicarle por qué me he caído? ¿Hola? Si no he hecho nada No corras A lo despacio Vale Ahora sí De una Ok Vale, aquí arriba No tiene pinta de hacer nada Se está haciendo de noche Es lo malo He tardado mucho en prepararlo De la comida y eso Pero bueno Como es por aquí arriba Todo va bien Mira Niños de cigüeña De cigüeña ¡Uop! ¿Me da titanio? No Me da una rata A ver, cuidado Que con un golpe se rompe Eso, ¿eh? Cálmate Perfecto Venga Buenísima ¡Uop! ¿Puedo entrar a hacer caca? No Vale Por ahí es para subir Algo de lore por aquí perdido ¡No! Vamos para arriba, gente Sé que se hace de noche Sé que es oscurito Pero hay que aguantar un poco Gente, hay que aguantar un poco Venga, subimos, subimos, subimos Let's go, let's go, let's go Venga, vamos, vamos, vamos Let's go Vale, estamos arriba Estamos arriba ¿Y esto? Necesitas Una llave de grúa Usar Vale O sea, necesitamos encontrar La llave de la grúa Vale, bien, pues sigamos subiendo Sigamos subiendo ¿Qué tenemos aquí? Esto no lo comemos de una Esto hacemos así Y lo pasamos todo ¡Eh! No, no, no Vale, vale, vale De hecho Me dio un poquito de agua, hombre Que nos lo merecemos Por aquí nada de lore, ¿no? No, venga, seguimos buscando ¡Oh! ¿Un plano? Ahora puedes investigar ¿Parrilla eléctrica? Bueno, 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 se viene Pero bueno, no robes Pero bueno, no robes Madre mía, pero bueno A ver, a ver, este que mala gente, ¿no? Cuatro personas en el mundo Y ahí robándolo ajeno ¿Me podéis dar? A ver, que esto está muy bien Pero ¿me podéis dar, por favor? ¿Titanio? Se agradecería Vale, a ver Aquí nada Vamos para el otro lado Aquí ya hemos visto Que no hay nada De lo que necesitemos Por allí no hay nada Vale, yo sé Que había una tirolina Hacia el otro lado, ¿no? ¿No salía una tirolina Hacia una plataforma? Vale, hay que llegar a esta plataforma Por lo que veo, ¿no? No, hay que llegar a aquella Y yo vi que salía una tirolina Por aquí A ver, ¿se viene? Ah, mira, la tirolina es esta Menos mal Iba a hacer el pasillito Por ahí arriba E intentar bajar por ahí Bueno, bueno Lo iba a liar muchísimo A ver, tengo Tengo tirolina Vamos ¡Oh! ¡Yiii! ¡Ah! Vale Bien, 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 bien Vale, secretitos Buscamos secretitos, gente ¡Oh! Quiero hacer popó Pero no me dejan Vale Bueno, aparentemente No hay nada por abajo Así que Nada por aquí ¿Escondido un cofrecillo De esos que tienen Lingotes de titanio? ¿No? ¿Nada? Me tenéis canino, ¿eh? Venga Vale, aquí hay un parkour Pero esto ¿Se puede? No A ver A ver Si subimos por aquí Hemos subido aquí Aquí no hay nada A ver Por aquí Pum, pum, pum Agacha Sube Sigue por aquí Vale Yo puedo seguir por aquí Pero ahí no hay nada que veamos ¿Y aquí qué es lo que hay? Entonces ¿Para qué he venido aquí? Digo yo ¿Para qué he venido aquí? Ole Ole Dirás ¿Te sirve de algo? No Pero ole Bueno Pues ya estaría, gente No veo Lore Aparentemente No veo nada La tirolina está muy bien Hasta aquí Pero Pero ya está Sin más, ¿no? Pues nada, gente Ha sido muy interesante Venga Vale, espera 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 Vamos 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 a hacer esto Bien Venga Vamos De una Esto Me imagino que será agua ¿No? O sea, oxígeno Vale Esto es oxígeno Bien, 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 bien Acá hay un montón De medusas Espero que Fulgencio no nos muerda Vale Y habrá que quitarlas A ver, gente Ya lo tengo Vamos a comernos algo De esto primero Perfecto Venga Cuando da Ese foco Da a veces Y cuando da Te deja pasar Uff Si no tengo oxígeno Vale Vale Yo no lo he leído Gente Porque estaba centrado A otras cosas Uff Quieto, bicho Quieto, bicho Venga Buenísimo ¿Ha muerto? No, ha muerto No, ha muerto Pensé que había muerto Cuatro flechazos Vale, vale, vale Ahora sí, ¿no? Vale, 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 vale A ver Piedras Fuera No me interesan las piedras Vale, aquí Bueno Voy a coger cosas Pero dependiendo ¿Esto qué es? ¿No es nada? No, no Ok, ok, ok Objeto Objeto Estoy titirando ahora Cositas Coger piedra No quiero coger piedra Vale Esto es oxígeno, ¿no? Vale Esto es oxígeno Y secretitos, ¿no? Uh, he pasado Vale, ¿qué me das? Me da Me da comidita, ¿eh? Uy, esto es la cabeza, ¿no? Vale, vale, vale A ver Vamos con calma Vamos con calma A ver Vamos a tomarnos La bebida esta Que hicimos espectacular Pues tampoco es que me dé mucho Vamos a bebernos la otra Vale, esta sí Perfecto Pillamos todo esto Esto ya lo tengo Fuera Esto por aquí Esto por allá Vale, vale, vale Venga, y esto Ok Eh Esto nos lo comemos ahora Me una de biodiesel mandado Esto fuera Esto fuera El ganchito sí que lo podemos poner Y el resto de cosas no nos interesa Vale Vamos a seguir por fuera Vale, tengo que conseguir trocitos de lámpara Así que let's go Por la puerta Venga Venga, mira Aquí tenemos un foco Vale Esto luego voy a tirar la mitad Hacerme caso Voy a tirar la mitad Porque no nos va a dar No nos va a dar Para llevarnos todo Vale, otra puerta abierta Nada Ok Había más habitaciones, ¿no? Esta habitación Ojo Esto es pocho Venga Para adentro Otra habitación Nada Y por aquí abajo Da aquí arriba Un sigillito Buena, buena, buena Y tres puertas más, ¿no? Venga Vamos a coger morralla Y luego vaciamos Otro de estos Esto es con el hacha, ¿vale? Vamos Déjate de hacha Tengo oxígeno aquí al lado ¿Dónde estás? Que no te veo Este se mueve más Para este Hay que esquivarlo, ¿eh? Ojito Que esto muerde, ¿eh? Esto muerde, ¿eh? Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Un poquito más de luz No nos vendría mal Venga Tú trinca Sí, mira, trinca Nada por aquí Nada por allá Vale Aquí nada Ninguna recicita Nada, nada Hemos dicho que por aquí Había oxígeno, ¿verdad? Donde el pez marévolo este Aquí Vale Ojito Oh, ojito Aquí Aquí sí vienen cosas Vale Muy bien Bueno, por aquí Esto es Mucha morrayita Por lo que veo, ¿eh? Mucha morrayita Y... Vale Yo creo que con esa Todo ya no va a valer Si la otra Funciona medio-medio Son cuatro Pero yo creo que con dos No va a valer bien Ok Y abajo Uh, pensé que era agua Venga Uy, otra más Vale Nada más Venga Para abajo Para abajo Al carajo Al carajo Y el baño Todo inspeccionado Abrete sésamo No se abre Venga Venga, para abajo Coge aire, coge aire Fuera Se abre Venga Y la última Perfecto ¿Eh? I heard them talking about me this morning They call me the grabber It's grabbing for me I moved my cash It's higher up now A new floor Right under their noses The foreman complained about the lack of cameras Ja, ja Like that doesn't matter A ver Este como las guía ¿Eh? Vamos a salir por aquí Bueno, vamos a irnos ya No quiero entretenerme más de la cuenta Y me empiezo a marear ya aquí Tanta vuelta Tanta vuelta Venga Ahora el ascensor Ahora el ascensor Y de aquí salíamos Y por aquí Uah Y además justo salimos cuando eso Vale, vamos a pillar los hijos Bueno, no hace falta Vamos a enchufar esto de aquí Buenísimo Trincamos esto de aquí ¿Qué tengo? No me sacas A ver ¿Ahora? ¿No? Venga Vale Ya, ya Quita, quita Venga, para abajo Una puerta Vale Se abre desde el otro lado O sea que vamos a tener que hacer un circuito Yo creo que por abajo Y salimos por ahí Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Tengo clarísimo Venga, 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 venga Tengo mucha vida, ¿no? Vale Vamos No vamos a hacer nada Seguimos, 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 seguimos Gente, seguimos Me hubiese gustado la linterna, ¿eh? Porque no veo un pijo Vale No veo un pijo Gente, oh Venga, seguimos Por aquí Yo luego lo le doy gente Porque ahora estoy centrado En otras cosas Pero por aquí es por donde hemos entrado, ¿no? Sí Algo tiene que haber aquí, hombre Se oscurece mucho No veo un pijo De hecho aquí Aquí hay un conductillo Que va a parar aquí Que creo que es por donde hemos estado antes Vale Por algún lado Nos tendremos que colar A ver ¿Ves por aquí? Sí Tiene ¡Oh, eh, 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 eh! Que pincha, que pincha todo Bueno, bueno, bueno ¿Qué trampas tú? Pero bueno, el crack Este las El Gabriel este se le va a toda la olla Tú Vale, ahora por aquí ¿Qué seguimos? ¿El cable? Venga, seguimos los cables Con los tozos de manguera O lo que sea Esto Esto es para arriba Vale Madre mía El Gabriel Este lo que tiene Liada Nada escondido por aquí ¡Eh! ¿Cómo que nada escondido por aquí? ¿Esto ¿Qué me dejo? Chatarra Y chatarra Tiro algo Si es que voy a tope, gente ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh! Vale Eh Atento a todas las trampas Ok, madre mía Y esta trampa ¿Cómo se activa? ¡Fuera! Vale Ah, las cuerdas Ah, estas son las cuerdas Vale, vale, vale Madre mía, chaval Madre mía ¿Cómo me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Con qué me he pinchado? ¿Con eso me he pinchado? ¿En serio? Uf, estoy aquí Mirad a todos los rincones Tú, el Gabriel Este estaba loquísimo, ¿eh? Pero loquísimo, loco La que tenía aquí ¿Y si yo le pego una chapa a esto? Vale Madre mía Madre mía, Gabriel Estás loquísimo, loco La que ha liado Para que no le quiten sus cosas, ¿eh? Pero si es que ni siquiera Él puede volver a venir aquí Con toda la que ha liado Madre mía, loco No Como lo sabía Como lo sabía Corre, 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 corre Ahí hay una atrapa Le he saltado Le he saltado Nada por aquí Nada por allá Como te hagan que volver por aquí Vamos a flipar ¡Eh! Un plano Linterna frontal avanzada Perfecto Llave Venga Si me he bajado estos días Si la madre no hubiera en la frente de mi mente La agua lo robó de mí Debería haber actuado más tarde Ahora hay problemas en el camino Es riesgo de lidiarlo Pero puede ser valioso Me ha pensado que me gnares Ah, pero es solo un hueso ¿Cómo se puede ser? Ok, ok A ver Esto coge esto por coger Esto también Coco Sandía Fresa colada A ver Aquí Aquí ya Que una fresa colada gente Efectivamente Vale Vale Es que tenemos muchas cosas Por cierto Voy a quitarme Vale Así sí Oh Caja fuerte Polvo explosivo A ver Polvo explosivo tenemos mucho Esto ¿Qué receta es esta? Esta Melón sandía Creo que no la tengo Es que A ver Ya se nos complica ¿Eh? Pero Pero bueno ¿Qué es esto? Polvo explosivo Ahí se queda Coger tabla Coger tabla Que A ver Todos nos lo podemos llevar Chatarra Coger tabla Lanza de metal Lanza de metal Si me interesa gente Pues Si hay que deshacerse de algo De las piedras Chatarra Chatarra Lanza de metal Vale Vale Lanza de metal La cambiamos por esto Esto lo cambiamos así Y listo Ok Pues hay que seguir subiendo Por lo que veo ¿No? Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora baja Y sigue anda Vale Por aquí Por el fondo Cuidado Con las posibles Trampas Vale Vale Ok Seguimos Seguimos Vale Estamos arriba Aquí está el tesoro Ya sé que puerta es La del tesoro O sea que no hay mucho problema Y no hay mucha más historia ¿No? Si yo me subo ahí arriba Nada ¿No? Vale Perfecto Bueno se subo Atento Atento a las trampas Dios mío Vale Y Se supone Ahora no puedo ponerme las aletas Que si bajamos Para abajo del todo Seguimos 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 Debería de Vale Vamos a coger un poquito de aire Si 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 Lo tengo Lo tenemos controlado La gente Lo tenemos controlado Después de un buen voltio Y pincharnos unas cuantas veces Aquí es verdad Ya Pero es que Escúchame No nos va a dar Pero bueno Y este es su gran tesoro Que salía por ahí Vamos a coger Aire Pero no hay aire Seguimos Vale Siempre siguiendo la G Del Gabriel Ahí ya estamos No Uf que si se me va Madre mía macho Lo que pincha esta gente Ya me Más vale que me den oxígeno En ya O sea En ya Ahí hay burbujas Vale 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 Bien 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 Lo tenemos lo tenemos Lo tenemos Ok Ok Vale Bajamos para abajo Seguimos bajando Seguimos bajando Cuidado con los peces Estos Vale Es un Claro si No tengo las aletas Puestas Nos dan más Por saco Oxígeno Y al final Del todo Que también te digo Una cosa No se si vamos A poder llevárnoslo Todo esto Bueno a ver Maletín Ojo Ay dios Pero que es eso Bueno escucho todo como muy apagado También te lo digo Menudo tiburonaco Loco Prefiero a Fulgencio Pero que dices Claro Espera Espera Me está Me está Me está Me está Me está Me está Bueno Y está Vendado Y está Vendado No 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 Vale No me quita mucho A ver Necesito oxígeno Que roto la pared Está de Está de quieto Porque Necesito oxígeno Me mata Me mata Porque no tengo Las aletas apropiadas Coge oxígeno Y se habrán ido ya Las aletas Coge oxígeno Coge oxígeno Y vente para atrás Vente para atrás Ve que están aquí Las aletas Vale 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 A ver Sandía afuera Coge aletas Ponte las aletas Gracias Ahora ya coge la sandía Bien Ahora vente aquí Coge oxígeno Recupera vida Vale Vamos con calma Gente Vamos con mucha Calma Bueno gente Ahora si Venga Vamos No tenemos la vida entera Pero Pero Creo que nos puede ir bien Venga A ver Sé lo que hay que hacer Porque leyendo las notas del parche Ponía que Que habían cambiado una cosita Y entonces más o menos Sé lo que hay que hacer Por eso Pero Pero con calma Primero que se aleje ¿Qué ha pasado? Póntelas Por Dios No me No me troles Vale Se pira Vale Bien 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 Coge oxígeno Detrás de la columna Vale 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 Esa es la buena Esa es la buena Ahora deberíamos Corre 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 Coger uno de estos Uf Ya ha vuelto Ya ha vuelto Ya ha vuelto Vale 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 Y ahora Decirle Eh toro Eh Dios Estoy muy cerca Escóndete 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 Que no nos vea Que no nos vea Pero es que me quedo sin oxígeno Vale 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 Arrota Arriba Arrota Arriba Vámonos para arriba Oxígeno Para arriba Venga Se viene Se viene al siguiente edificio Venga Va 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 Nos va A pillar Nos va Si está aquí del lado Corre 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 Eh Eh Vamos 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 Vale Golpea Rápido Que me quedo sin oxígeno Y no veo A ver Deja de llevar Corre 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 Por oxígeno Bueno No 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 Se pira Se pira Se pira Me da tiempo Me da tiempo Cojo un barril ahí Lo llevo para allá Cojo oxígeno de camino Y lo hacemos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah 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 Toro Ven Bien 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 Vale Ahora si Ahora si lo ha hecho Rápido 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 Venga 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 Y ahora oxígeno Rápido Esa es Esa es Esa es Nos ha cazado Nos ha cazado Vente 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 Vale Bien 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 Oxígeno 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 Ahora se va rápido Para arriba Venga Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Corre Corre que ya ha roto arriba Míralo Míralo Madre mía Tú Qué estrés Estos están reforzados Vale 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 Este va Tiene que darle 17 toques Venga Uno Necesito oxígeno No No Ay Dios Me ahogo No me cae Oxígeno Bueno Por lo menos Vale Se pira Se pira Esto va a ser Mucho más chungo Porque tiene que ser Arriba Nadar para abajo Estoy sin aletas Uy Qué se le pone de aquí A ver crack Venga Me ves Ahora sí Vienes Vale Ahora necesito oxígeno Vamos 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 Es que he dado muy lento Nado muy lento Pillo oxígeno Venga Vamos Vamos No Nado muy lento Gente Nado muy lento Este va a ser complicado Tengo que aguantar Como sea Me ha roto Vale Bo 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 Por los pelos Tú Rápido 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 Por dónde sales Por dónde sales Por dónde sales No Mira dónde me ha metido Loco Me ha metido Donde él sale Rápido 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 Oxígeno Y me tengo que meter abajo Oxígeno Y abajo Rápido 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 Me va a matar Me va a matar El perro Oxígeno Vale Ya sale Ya sale No me da tiempo A meterme abajo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Todo por no llevar aletas Escucha Es que necesito Vale 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 Viene por ahí Viene por ahí Es que claro Si le pega abajo No hacemos nada No Ha fallado Ha fallado Ha fallado No me lo puedo creer Ha fallado Rápido 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 Mírame 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 Golpe arriba Mírame Eh Eh Vamos bicho Vamos Eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale 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 Tengo que pillar La mitad de oxígeno E irme abajo Solo la mitad Vamos 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 Ahora abajo Mirale ya ha salido Es que no me da tiempo Curre ¿Dónde estás? Vale Tengo que hacer Tengo que baitearle Como sea Ay Madre 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 No me da tiempo A coger oxígeno Coge oxígeno De abajo Coge oxígeno De abajo Se me está Complicando La vida Vale Lo que daría Por una botella De oxígeno Golpea Buena Cojo No Si es que está aquí Si es que está aquí Oh Vale Vale No me ha dado 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 Curre 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 Me ha dado tiempo A rellenarme La vida suficiente ¿Dónde estás? Venga Vamos Ya, ya, ya Que no me ha dado oxígeno Dale 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 Buena, 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 buena Buena Por oxígeno No llego Vamos Que me ahogo Se ha pirado Se ha pirado Dime que se ha pirado Ha muerto Que estrés Gente Que estrés Que agonía Míralo Ya no eres tan terrible Ya no eres tan terrible Espera Que nos lo llevamos Tres de tiburón Cuatro de tiburón Dos de tiburón Seis de tiburón Tres de tiburón Uno de tiburón Dos de tiburón Vámonos Vámonos Tengo hueco para todo esto Parece que sí Oh Gente Lo que he sufrido Por no tener unas aletas En condiciones Uff Ni exploro Ni exploro los laterales Gente Vámonos de aquí Que no me da el oxígeno Que bajón tengo en el cuerpo ahora mismo Ah Uff Vale Se ha sufrido Se ha sufrido Pero Pero se consigue Se consigue Bien 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 Que bajón Muchacho Uff Que tensión ¿La aspiradora la llevo o no? No Ah Oh Ahora puedes investigar Aerogenerador Y la llave Menos mal chaval Que he vuelto por aquí No me había coscado de esto antes Y aquí nada ¿No? Hombre Si subo por aquí Subo por aquí Este siempre esconde cositas ¿No? A ver Si voy por aquí Si voy por aquí Me meto por aquí Ah Jajajajajaja Como sé yo Que este hombre esconde cosas por todos los lados Chatarra Coger recetas Metido plata Vale Si ya lo tengo Vale Perfecto No te caigas Uff Que estrés Con el tiburonaco Cuidado Que estés capaz de poner trampas por aquí todavía Bueno Ya vamos bastante fluidos Uff Vale Bueno Pues Diría Que ya tenemos toda esta zona Hecha Nos faltaría Pasar al otro lado Con la grúa Y eso Y ya lo tenemos hecho Vale Ahora hay que mover la grúa Ver que lo Que es lo que rompe la grúa Uff Vale Una salida No miro ni más cosas Venga Una salida tranquila Vale 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 Bien 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 Salida tranquila Vamos todos para arriba Me da el oxígeno para llegar arriba Yo creo que si Vale Ahora si que tengo que llegar allí Arriba del todo Vale Nos vemos arriba gente Vale Ya estamos arriba del todo Metemos la llave Ahora si Giramos la palanca Ok Ok Pues vamos a ver gente Venga Ahora si que si No Venga Iiii Ja Ja Ay Let's go Venga Y aquí que hay Aquí tiene que haber algo Hemos destrozado todo esto Para algo será Vale Nada por aquí Nada por allá No aparenta ver nada Eh Uff Había algo ahí Creo que puede haber cogido Bueno da igual Vale Bajamos hasta aquí Plano Investigar Batería Mejorada Bien 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 Se ha añadido una nueva nota Ok Vale Vamos a investigar bien la librería No creo que se nos quede nada Muy bien Y para abajo Vale Pues yo creo que por aquí ya salimos ¿No? Bueno gente A ver Ya estamos en el barco Vamos a recapitular un poquito Porque ya hay cosas que he podido leer Cosas que no Entonces A ver Tenemos que ir A Tepenas 5413 A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno Llegamos a Varuna Eh Bueno Punta Bruna Tiene muchos recovecos Hace bastante fácil Moverse en ella Sin que te detecten Vale Aunque robar comida No mola tanto Porque se pone mala Sin embargo Bueno Aquí venimos al tío este Que bueno Que se le iba la olla Que te cagas Era muy robón Era muy amigo de lo ajeno Los he oído hablar esta mañana Me llaman El Manos largas No me extraña Colega La verdad es que mola He cambiado del sitio De mi alijo Ahora lo tengo En un lugar más alto En la nueva planta Justo debajo de sus narices El capataz ha quedado A falta de Se ha quejado De la falta de cámaras Ja Como si eso fuera A cambiar las cosas No me pillan A ni un que las paredes Vale Este Le gustaba Vale Ya no trabajamos En la A ver Lo pongo en grande No Si Ya no trabajamos En las nuevas plantas Todo el mundo está asustado En manos Del manos largas Se rumorea Que vamos a marcharnos Antes de que Las aguas suban más Y que vamos a irnos De esa obra En el proyecto Vale La han ocupado Los balseros La llaman Utopía Siempre con utopía Ja La única utopía Que necesito Está justo aquí He empezado a asegurar La torre Mientras viva Nadie podrá Hacerse con mi Tesoro Nadie podrá Poder un pie en mi nido En manos largas La mola lo de manos largas Vale Cuando la gente viene No se suele quedar Mucho Porque probablemente Porque le robo Vale Esto ya lo hemos visto Entero Dice Ayer llegó un hombre Este es el de las muñecas Vale Que te voy a echar Y que quedarse Una de las muñecas Decía Madre mía Me dice Mamoría estos días Si no fuese Porque he tenido A la grande La grande es el tiburón este Metida todo el rato En la cabeza El agua me la arrebató Debería haber actuado antes Ahora habrá problemas Se ha arriesgado Es arriesgado Hacerles frente Pero puede merecer la pena Es Y Esa idea me recorre Pero solo es un tiburón Tan difícil va a ser En manos largas Y Debe ser que sí En manos largas Perdiste la batalla Y yo a puntito he estado Tempenance 54 13 Ok Pues vamos a poner 54 13 Aquí Y ya con esto Acabamos Aunque tengo cosillas 54 13 Vale Ahí la tenemos Apagamos aquí Echamos un vistecito A la mesa Vale Tenemos la parrilla eléctrica Bien ahí Con batería El Aerogenerador Que esto será para hacer electricidad Vale Vale La linterna avanzada Y la batería mejorada Bueno, 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 bueno Se vienen cosas Gente Y mira, mira La carne que tengo 25 de carne Tú 25 de carne Tú Entonces Entonces A ver Titanio Efectivamente Titanio De aquí no tenemos A ver, de aquí no tenemos nada más Por aquí que tenemos Tenemos El aerogenerador Con titanio Efectivamente Esto es Farmeo de islas Lo estoy viendo Farmeo de islas Para pescar Las gafas mejoradas Batería simple Con titanio Pero bueno ¿Qué pasa con el titanio? Tú Baterías mejoradas Con titanio Y esto que todavía Tenemos pendiente De hacerlo ¿Vale? Pues Quieto, quieto, quieto Se va a andar solo El muñeco este Vale, gente Pues vamos a dejarlo Por aquí Vale, mira Lo han dejado Sin casquito Y sin nada Así que nada Espero que os haya gustado Esto ha sido todo en Recordaré Recordaré el nombre Gente En Baruna Point Y bueno Pues lo siguiente Que nos espera Es Temperance Así que espero Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos Con más Si atino Así De pedida Mucho mejor Ahí estamos Adiós Chao, chao